Siempre perseverar, no la negación, porque si no, no llegas a nada. Estar siempre predispuesto a acompañar a la persona que está enferma. Tratar de guiarlos a los lugares donde pueden, porque hay lugares, la gente tiene que saber que hay lugares donde poder recuperarse y no tener miedo. No tener miedo. Es durísimo, es durísimo el camino que recorremos. Tanto ellos como los papás, porque primero es como que, no es que no lo querés reconocer, sino que como que te lo guardás para adentro. Todo el mundo te lo dice. Pero vos como que te callás porque duele tanto saber que tu hijo se está drogando. Entonces, ya cuando encontrás una salida, que encontrás un lugar donde buscar un tratamiento, es como que ya aflojás un poco y decís, encontré un camino para por lo menos empezar algo. Todos entramos por curiosidad. No hay una causa establecida. La causa se va notando más adelante siempre, pero por curiosidad. El primer paso es reconocerse como persona enferma para poder salir de todo esto. Y el mensaje sería ese, ¿no? Tratarse con amor y saber que sí se puede salir. Que no es fácil, pero sí se puede. Yo mucho tiempo pedí ayuda inconscientemente. Creo que siempre lo hice notar. Los últimos años siempre lo hice muy evidente y esa fue mi forma de pedir ayuda. No fue directamente hacia mi mamá. La que me producía ayuda fue ella, cuando yo me interné. Pero inconscientemente siempre haciéndolo ver. Lo veía toda mi familia. Yo en un momento lo escondí los últimos años. Y esa fue la forma de pedir ayuda. ¿Qué llegaste a consumir, por ejemplo? De todo. Cocaína, marihuana, drogas duras, LSD. Muchísimas cosas. Quiero resaltar en ese periodo de ayuda inconsciente. Que tal vez hay familias que se puedan dar cuenta en este momento también. Que están pasando por esta pandemia. ¿Cuál era ese periodo de ayuda inconsciente? Y por ejemplo, yo creo que el mío era no llegar a mi casa. Yo no llegaba nunca a mi casa. No estaba nunca en mi casa. Podía pasar dos o tres días que capaz que no volvía a mi casa. Dejaba restos de droga en mi casa siempre. Eso. No lo escondía yo tampoco cuando llegaba a mi casa. Se daban cuenta. Yo estuve un año y medio internada. Pero que no consumo hace casi cuatro años antes de internarme. Y hoy me siento muy bien. Re bien. Gracias a Dios nunca recaí. Nunca me tocó. Pero obviamente no soy ajena que me pase. A todo el mundo le pasa y es muy común. Es una lucha día a día. Sí. Yo me acuerdo el primer día que llegué a mi casa, que me dieron el alta. El segundo día ya me encontré gente en la esquina que me invitaba a fumar, por ejemplo. Es una cosa de todos los días. Yo, por ejemplo, ahora recién salgo a bailar con mis amigas después de muchos años porque nunca lo hice. Ahora recién lo estoy haciendo. Y es una lucha constante porque está en todos lados. Está tan normalizado que está en todos lados. Es como ir a comprar un chicle. Es muy común, lamentablemente. Es muy común, lamentablemente.